La cara de los acosadores ahora podrá ser exhibida en las unidades de transporte público. Con ello, buscan erradicar este delito e identificar a los responsables. Cero acoso en el transporte público es la apuesta que tiene la Secretaría de Movilidad y Transporte de Puebla con el fin de erradicar este abuso del que son víctimas hombres y mujeres. Para ello, se colocarán en las unidades las fotografías de los presuntos acosadores para que sean identificados. Es una estrategia similar a la que se lleva a cabo en los bancos y en tiendas de conveniencia. Estos rostros los vamos a estar exhibiendo en las unidades del transporte público, así como cuando vas al banco y ves ahí el rostro de alguien, aquí va a ser igual, cero acoso. Esta nueva estrategia generó opiniones a favor, sobre todo de quienes han sufrido este acoso a bordo del transporte. Porque uno que no tiene mucho, venía yo en la ruta 52, para ser exacto, y venía una persona igual de anciana que yo, y el hombre me tentaba y me dio mucho coraje y sentimiento, porque dije, ¿cómo? Y no creas que disimulas, no, no, no. Me tentaba y yo me subí, hasta el chofer lo reprendió. Así es que sí sería una buena decisión que tomen, pues esa, que tengan esa disponibilidad de poner una alerta, ¿verdad? Es una impotencia porque no sabes si gritas, no gritas o qué, ¿no? Y a veces, muchas veces, la gente por no meterse en problemas, no dice nada. Y bueno, yo en lo personal, pues estaría de acuerdo. Recientemente una joven denunció en redes sociales haber sido víctima de acoso sexual en una unidad de la red urbana de transporte articulado ruta, por lo que la Secretaría de Movilidad y Transporte la ayudó para que interpusiera la denuncia correspondiente. ¡Gracias!